7. Llevamos jugando nuestras timbas de póker con estas fichas muchísimo tiempo. Son de muy buena calidad. Las barajas que traes son reguleras pero el resto es de 10. Lo suyo es tener una baraja de buena calidad, y este juego de fichas y el dealer te harán las noches de timba como si estuvieras en el casino de Mónaco. Número 6. Viva Las Vegas convierte tu casa en un verdadero casino por la noche con este set de póker. Set completo juego de póker con 200 fichas, un botón dealer, dos botones ciegas, tapete y dos barajas póker para todos los tipos. Texas Holt. M. Omaha Holt. M. Seven Cards Dad y Five Cards Dad Caja Metal. El set póker incluye instrucciones para que tanto principiantes como expertos disfruten. Maletín. El set póker incluye instrucciones para que tanto principiantes como expertos disfruten. Número 5. Multicolor Plástico y Aluminio Juego de Póker con 500 fichas Láser Maletín de Aluminio Juegos y Juguetes Juegos Estuches y Fichas de Póker Multicolor. Plástico y Aluminio Juegos y Juguetes Juegos Estuches y Fichas de Póker. Fichas Láser 11. 5 gramos. Fichas Láser 11. 5 gramos Juegos y Juguetes Juegos Estuches y Fichas de Póker. Incluido. Juegos y Juguetes Juegos Estuches y Fichas de Póker. Número 4. Grande y Buena Calidad. Las fichas no indican ningún valor pero eso te permite asignarle tú. El que quieras. Es igual que en la imagen. El maletín es de buena calidad y tiene cerraduras. Llego perfectamente. Pesa un poco más de lo que me esperaba, pero es debido a la cantidad de fichas que trae. La calidad es bastante buena. Aunque la calidad de las cartas no son de profesionales. Número 3. Póker Cheap Game. Todo lo que necesitas para pasar una gran noche de póker. Horas Interminables de Diversión. Ideal para torneos con amigos, clubes de cartas o partidas de póker nocturnas. Incluye todo lo necesario para que el juego continúe. La caja de aluminio le permite almacenar todos los artículos de forma segura. Ya sea que esté jugando al póker en casa o en una fiesta, este juego de póker es una excelente opción. Color, plata más acrílico transparente. 300 pcs. Blanco 100 pcs. Rojo, negro, verde y azul. 50 pcs cada uno. 500 pcs. 100 pcs cada uno de blanco. Rojo, negro, verde y azul. Tamaño de una ficha. 4 multiplicado por 4 multiplicado por 0. 3 centímetros. Peso de una ficha. 10 gramos. 2 barajas de cartas. 5 dados. 3 distribuidor. 1 x carcasa de aluminio. Ángulo recto. Protección de espuma. Bloneta no tejida que funciona con monedas impresa en una cara 90-57 centímetros. 360 pcs. 120 pcs en blanco. 60 pcs en rojo, negro, verde y azul. Un par de naipes. 600 pcs. 120 pcs cada uno en. Número 2. Viene con bastantes fichas resistentes y con dos barajas. Lo más aparatoso es transportarlo porque el cajón pesa bastante pero relación calidad-precio es bastante bueno. Lo recomiendo para jugar de vez en cuando. Número 1. El producto llegó en el plazo indicado. Lo compré después de leer varias opiniones sobre el producto y la verdad no me esperaba ni más ni menos con respecto a la relación calidad-precio. Lo compré para jugar con mis hijos porque les hacía ilusión el tener unas fichas para jugar al póker y la verdad es que les ha encantado. Las fichas son muy simples y la calidad pues, por este precio, está bien, plástico normal con el valor de cada ficha estampado y poco más. Da la sensación de que con el uso perderá dicha impresión. Las barajas de cartas que trae son de inferior calidad. Aquí sí que no esmeraron mucho en la calidad. Cartón fino y muy blando. Pero como tenemos una baraja buena pues no nos ha importado. Es más, jugaremos con las que trae para no desgastar la que tenemos en casa. El tapete. Pues el tapete es algo fino. Y bueno, y la impresión gráfica representa una mesa para jugar al blackjack. Cosa que a mis... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!